Caminando entre una laguna de aguas negras y basura, es como 10 familias de la calle Prolongación de la 12 Sur, privada Vázquez, pueden entrar y salir de sus viviendas. El agua de lluvia que brotó del drenaje alcanzó el metro de altura y después de dos días ha bajado solo 30 centímetros. Las camas terminaron nadando en el interior de las casas, la ropa bien acomodada pero mojada, los aparatos electrónicos se perdieron. Pues empezamos a antier, ya tenemos ahorita tres días con esto. ¿Y no sale el agua? No sale, quisimos en la mañana sacar la cama porque me moví y se partió ahí a la mitad. ¿Qué tanto alcanzó el agua? ¿O qué tanto alcanza? Pues ve usted más o menos, ahorita tiene, ayer tenía 30, más. Allá con mi cuñado tiene 70. Esta es la segunda ocasión en este año que sus pertenencias terminan cubiertas por el agua. La preocupación es que las lluvias continúan. De las autoridades municipales nada saben, solo recuerdan que llegó el presidente municipal de Amozoc, José Cruz Sánchez Rojas, les prometió una motobomba pero nunca regresó. Dice, oye, ya subió al presidente que vino a rescatar al fin, pues no sé a quién porque nosotros seguimos igual. Pero no, no hace nada el presidente, no sé de qué se cuelga milagritos. Pues nos dijeron que nos iban a apoyar de nuevo con la bomba para tratar de sacar otro poquito más el agua porque los niños ahorita no pueden ni entrar. Y dice que mi hija ya anda, tengo otro chiquito que le dio como broncomunía. Mientras, por segundo día, el fraccionamiento San José-Los Encinos continúa inundado y las patrullas siguen prestando el servicio para que puedan entrar y salir de sus viviendas. Con imágenes de Delfino Nolasco, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.